Info resumen 22 de marzo Se reducen importaciones y exportaciones por la aduana de Ojinaga Reforma congreso la ley de ingresos del municipio de Ojinaga Educación inicial coloca módulos de información, padres de familia y público en general Imparte en el taller Identifica tus derechos a mujeres que laboran en Ojinaga, Casas Grandes, Huachochi y Cuauhtémoc Patea corte hasta abrir controversias del poder judicial de Chihuahua La PGR tiene intenciones políticas al atraer el caso Miroslava, Javier Corral Inrumpe transportistas en congreso, protestan contra la reforma Espectáculos y deportes Muy buenas noches, sean bienvenidos este jueves 22 de marzo al inforesumen del día Les saludamos desde la bella perla del desierto, la ciudad de Ojinaga, el equipo de Infojinaga y un servidor Se reducen importaciones y exportaciones por la aduana de Ojinaga El ingeniero Oscar Prado, agente aduanal de esta región fronteriza Comentó que se han estado teniendo complicaciones con muchas empresas Las cuales se están quejando del mismo tema Uno de ellos son los transportistas Se espera que en esta Semana Santa empiece nuevamente a ser más ágil El funcionamiento de movimientos por la aduana de Ojinaga Una de las empresas que estaba realizando exportaciones por este puerto fronterizo Es la de Cementos de Chihuahua Con la que se estaba trabajando en las exportaciones de un producto Sin embargo, se está esperando la confirmación de las empresas de Estados Unidos Para que le sigan vendiendo y entonces se estará cruzando nuevamente con cemento por esta frontera Comentó el ingeniero Prado Reforma Congreso la Ley de Ingresos del municipio de Ojinaga El Poder Legislativo realizó una serie de adecuaciones a la Ley de Ingresos del 2018 Del municipio de Ojinaga Con la finalidad de que se continúe con el estímulo fiscal del 5% por pago anticipado del impuesto predial También durante el mes de abril Asimismo, para que se otorguen un estímulo En el pago de impuestos sobre traslación de dominio de bienes inmuebles A una tasa de .0.0 En la construcción de fraccionamientos ya existentes Y que se ajuste a programas de regularización extemporáneo Sin perjuicio de los contribuyentes Dichas reformas fueron presentadas al Pleno para su votación Por el diputado Jesús Valenciano Presidente de la Comisión de Programas, Sion y Presupuesto De Hacienda Pública del Congreso del Estado Quien también señaló que las demás erogaciones que se llegasen a generar Por concepto de derechos municipales Se podrán reducir a medida de los requerimientos Y en beneficio de los mismos contribuyentes Educación inicial coloca módulo de información A padres de familia y público en general La coordinadora de educación inicial Profesora Guadalupe Arzaga Rascón Dio a conocer que el trabajo que se realiza No es de una guardería Sino que se tiene que ver con la educación de niños De 0 a 4 años Son 80 niños que se atienden en Ojinaga Y 40 en Manuel Benavides y Coyame Para atender alrededor de 120 alumnos En relación al trabajo que se hace Se involucran los padres de familia Una vez por semana dos horas Para que convivan con sus hijos Y estamos teniendo buenos resultados Se expresó Fue el pasado miércoles 21 de marzo En las instalaciones del patio central de la presidencia municipal Cuando el personal docente de esta instancia educativa Colocó un módulo de información Dirigido a padres de familia y público en general Con el propósito de mostrar los trabajos realizados Y la forma de trabajar en este centro educativo Imparte en el taller Identifica tus derechos A mujeres que laboran en Ojinaga, Casas Grandes, Huachoche y Cuauhtémoc Con el objetivo de que identifiquen situaciones que las discriminan Tanto en el ámbito personal, familiar y laboral La unidad de género Con el respaldo del Consejo de la Judicatura Imparte en el taller Identifica tus derechos A trabajadoras del Poder Judicial Que laboran en Ojinaga, Casas Grandes, Huachoche y Cuauhtémoc En el marco del Día Internacional de la Mujer Verónica Rodríguez, titular de la unidad de género Informó que el taller lo imparten las psicólogas Dania Alderete, Montes y Socorro López Campo Expertas en dinámicas de grupo con visión de género Ya se impartió en Ojinaga y en Nuevo Casas Grandes Y está programado este viernes 23 en Huachoche Y el lunes 26 en Cuauhtémoc Al que están invitadas también las funcionarias de Guerrero Tanto en Ojinaga como en Nuevos Casas Grandes Fue un éxito el taller no solo por la buena asistencia También porque las mujeres lograron identificar situaciones que las discriminan Y elaboraron estrategias para superarlas Resaltó Verónica Rodríguez En Ojinaga asistieron 24 funcionarias 12 del Poder Judicial y otras 12 de la Presidencia Municipal Incluyendo varias regidoras Entre otras acudieron Anabel Guevara Juez Civil Sarita Luján Presidenta del DIF Municipal Indira López Morales Directora del Instituto Jinaguense de la Mujer Y las regidoras Guadalupe Rivera Rodríguez María Guadalupe Méndez Miranda Araceli Sáenz Martelena Leiva Y Alí Barrientos Patea corte hasta abril Controversia del Poder Judicial de Chihuahua Tras ocho sesiones de debate sobre las acciones de inconstitucionalidad Cerca de varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales Terminaron hoy el estudio de ocho temas Y los siguientes puntos en la lista son las controversias sobre Chihuahua Sin embargo, los ministros ya no quisieron continuar con la sesión de hoy Y declararon terminada la misma citando hasta el próximo 2 de abril Por tal motivo, las resoluciones sobre el Poder Judicial de Chihuahua Se quedó en estambal Es decir, en espera y lista para la discuta Y vote el pleno de los ministros de la Corte El tema de las controversias del Poder Judicial de Chihuahua Están en el lugar 2 y 3 de la lista de asuntos pendientes De la Suprema Corte de Justicia de la Nación del mes de marzo Las sesiones de la Corte son lunes, martes y jueves Pero la próxima semana es la semana mayor Por lo que no habrá actividades del 26 de marzo al 1 de abril Desde el lunes 12 de marzo sesionaron los ministros de la Suprema Corte Hasta hoy, 22 de marzo, terminaron el estudio De la Acción de Inconstitucionalidad 10-2014 Y la 11-2014 que interpusieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Esta acción de inconstitucionalidad tiene nueve temas Todo referente a diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales Una vez que terminaron hoy de analizar estas acciones De inconstitucionalidad Seguirán las resoluciones a la controversia del Poder Judicial de Chihuahua Las controversias de Chihuahua solicitan la ilegalidad de la reforma a la Ley Orgánica de noviembre de 2016 Y que retiró a Gabriel Sepúlveda de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua Asimismo, otra controversia verá sobre el Consejo de la Judicatura PGR tiene intenciones políticas al atraer el caso Miroslava En entrevista que concedió a su arribo a Palacio de Gobierno El gobernador Javier Corral mencionó que sólo a la Procuraduría General de la República Le interesa golpear políticamente a través de medios nacionales Pero que realmente no le interesa resolver el caso del homicidio de la periodista Miroslava Brich Pues nunca definieron acciones a seguir tras su asesinato el 23 de marzo de 2017 Corral expuso que la Federación sólo le importa acusar a personajes que tienen relación con Acción Nacional Y que están dentro del caso para golpearlos mediáticamente Sin embargo, mencionó que el gobierno del Estado acatará las órdenes del juez federal La PGR tiene más intenciones de manejo político que para hacer justicia ¿Ya olvidaron a los Salazar? Eso no es importante para ellos Y enfocan el tema hacia los panistas que grabaron a Miroslava Me parece deplorable que también la jornada use el asesinato de su compañera Inrumpen transportistas en Congreso Protestan contra la reforma Ante la situación de seguridad del Congreso Bloqueó los elevadores y cerró escaleras para evitar que los transportistas llegaran a interrumpir la sesión Hoy, dentro del Congreso del Estado, al comenzar la sesión En la cual diputados presentarán iniciativas Llegaron concesionarios para quejarse de la próxima reforma del transporte La cual pretende implementar requisitos y reglamentos a los concesionarios Algunos de estos son de que no pueden tener un camión más de 10 años de uso Cabe destacar que los concesionarios estuvieron en el Salón Mezanín Con los diputados Laura Marín y el diputado Eber Quesada Promotores de la reforma para llegar a algún acuerdo La iniciativa para reformar la ley del transporte Pretende prohibir que una persona tenga más de 10 concesiones Además, buscan que no haya camiones con más de 10 años de antigüedad Espectáculos Omar Chaparro le puso a Roberto Palazuelos el diamante negro El actor y empresario recordó que le pusieron el apodo del diamante negro Cuando participaba en el reality show The Big Brother en Televisa En esta emisión también participó el chihuahuense Omar Chaparro Quien es el responsable del sobrenombre por el cual ahora se le conoce a Palazuelos Palazuelos comentó que él llevaba una postal de su primer hotel diamante La cual mantenía a un lado de su cama Llega Chaparro y me dice ¿Por qué se llama diamante? Y le dije porque soy de Acapulco y hay una región que se llama Punta Diamante Y entonces comenzó con su guitarra a cantar Tienes alma negra, diamante negro Y ahí me quedó el apodo de diamante negro Interpretará Luis Miguel El de niño Isan Yunas, hijo del cantante español Marcos Yunas Será el encargado de personificar a Luis Miguel cuando era niño En la serie que prepara Nestle Aunque esta no es una información oficial Una revista de espectáculos indicó Que fue el cantante Diango, abuelo del menor Quien reveló la participación de su nieto en este programa Isan participó en la versión española La Voz Kid Deportes Final del campeonato del torneo municipal de fútbol rápido En la categoría de Intercentros La tarde noche de ayer miércoles 21 de marzo Se llevó a cabo en la Concordia O sea en el Parque La Amistad La final del campeonato del torneo municipal de fútbol rápido Durante el torneo los equipos y sus competidores Demostraron un gran espíritu competitivo Sano Finalizando con los siguientes resultados En primer lugar el equipo Bar Las Marías En segundo lugar quedó el equipo Fosters Y en tercer lugar el equipo Al Super Asimismo se hace la premesón a los deportistas más destacados Durante el torneo El campeón de goleo Elías Arevalo El mejor portero Oscar Varela Y el mejor jugador fue Mauro Martínez Dorados caen al cuarto lugar luego de protesta a favor de los vaqueros La Comisión de Honor y Justicia de la Liga de Básquetbol Estatal Dio a conocer las resoluciones correspondientes a la jornada 17 y 18 De la temporada regular 2018 Siendo amonestados económicamente Kevin Warren de Cerveceros Sergio García de Vaqueros Así como el Club Mineros de Parral Además de la protesta presentada por Vaqueros en contra de Dorados El Club Vaqueros de Sausillo Presentó un oficio de inconformidad en relación al juego número 97 de la etapa regular Entre dicho equipo y el Club Dorados de Chihuahua Donde este último dejó de alinear a un jugador chihuahuense durante el desarrollo del encuentro La Comisión de Honor y Justicia de la Liga Analizó cada una de las pruebas presentadas Y se resolvió que la falta cometida por Dorados de Chihuahua Es de las consideradas de aplicación tácita e inmediata Por lo que se decretó como juego perdido al Club Dorados de Chihuahua Con un marcador de 20 puntos a 0 Lo cual lo baja al cuarto lugar de la tabla general En la cual siguen encabezando soles de Ojinaga este campeonato Y antes de despedirnos les daremos el estado de tiempo de nuestra frontera La temperatura máxima en nuestra frontera fue de 34 grados Y se espera por la noche una temperatura mínima de 18 Para mañana se espera un día parcialmente nublado Con una máxima de 37 y una mínima de 18 El dólar este día se cotizó en las casas de cambio de nuestra frontera 17.20 a la compra y 18 a la venta Y queremos aprovechar para mandarle un abrazo y una felicitación A nuestro pequeño nieto, el más pequeño de todos Que hoy está cumpliendo 6 años de edad En la bella capital de Chihuahua Desde aquí Junior, tus abuelos Te mandan un abrazo Y nos guardas pastel Y de esta forma damos por terminado el inforesumen de hoy Invitándoles a que se suscriban en nuestras redes sociales Para que se mantengan bien informados Los esperamos para el día lunes Si Dios lo permite Ya que mañana tendremos juego Entre dorados Contra Perdón Soles Mañana tendremos aquí juego de soles Contra cerveceros Me parece Bueno Y el próximo sábado estaremos transmitiendo Desde la bella capital del mundo Parral Entre mineros Contra Soles de Ojinaga Así que mañana en punto de las 8 Estaremos llevando para ustedes El básquetbol Nos despedimos Se despide su amigo y servidor Hugo Moreno Orendain Deseando que tengan la mejor de las noches Y recuerden Esto es Infojinaga La noticia es